Música Quiero un aplauso para los músicos que me acompañan esta noche Mara José Carina, Omar Suazo, Nina Cardenal y por supuesto Luis Pastor, Normelena Gadea y Luis Enrique Mejía Godoy que también van a compartir su música con ustedes Quiero empezar con una canción, una mazurquita ya que estamos tratando de enaltecer lo hermoso que tenemos como país, como personas Esta canción, muchas gracias Se la quiero dedicar a todos esos niños que hemos visto en pantalla a todos esos niños que han recibido ayuda de una u otra forma de parte de la asociación, de la fundación Esto se llama Poderte Amar Es una canción que yo le escribí a mis propios hijos pero cuando uno es madre, cuando uno es padre de corazón no solo de cuerpo cada niño que uno ve siente como que si fuera propio Poderte Amar Como hierba verde que recibe el agua De la lluvia fresca si es tu corazón Amor mío, niño mío, amor mío Deja que te cante, dame una sonrisa Que no haya alegría más grande en la vida Que poder, que poder, que poderte amar Que poder, que poder, que poderte amar Como el viento suave que besa en sus ramas El pino y la flor, el pino y el pino El pino y la flor, así es tu corazón Amor mío, niña mía, amor mío Deja que te cante, que no haya alegría más grande en la vida Que poder, que poder, que poder, que poder, que poder te amar Como el agua clara que cura la herida Del alma y la carne, del alma y la carne Así es tu corazón Amor mío, niña mía, amor mío Amor mío, niña mía, amor mío Deja que te cante, dame una sonrisa Que no haya alegría más grande en la vida Que poder, que poder, que poder, que poder te amar Que poder, que poder, que poder te amar Que poder, que poder, que poder te amar Muchas gracias Gracias Todo se puede, si se quiere Bueno, voy a terminar Esta pequeña participación Para dar paso a mis colegas y amigos Y me quiero despedir Con una canción que definitivamente dice Yo soy Nica en cada una de sus palabras Una canción escrita por mi hermano Salvador Cardenal Que en paz descanse Se llama Dale una luz En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar Todo el verde está de fiesta Y en alta mar No muy lejos De Cornayla ni el flor Un hombre niño pesca un saco En el mar En un lugar Quema el cielo Las estrellas En un lugar Que me dio Jugar de niño Tuve amistad Un amigo Que no jugara más Pero la calle Hoy se llama Como él En un lugar En un lugar Llueve tanto Que se apaga el sol Y el odazal Besa siempre Tus rodillas Un viejo Está aprendiendo Sus primeras letras No tiene anteojos Pero sabrá Leer Que se apaga el sol Tuve el centro Y el corazón Tuve amistad Amistad Si Un lugar En un lugar De Ve Amistad Del Mike scoop ¿De En un lugar donde el agua alza volcanes Y el tiburón hizo nido en agua dulce El huracán pone un bosque en reverencia mortal Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar ¡Ay, laray, ay, laray! ¡Ay, laray, ay, 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 ay! Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua ¡Ay, laray, ay, laray! Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua ¡Ay, laray, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!